Y en la noche de ayer se dio comienzo a la jornada denominada Valle Arcoíris como actividad de apertura a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTI, conmemorado por la Gobernación del Valle. Con el acto simbólico denominado Valle Arcoíris, empezaron desde ayer a pintar cebras peatonales en 20 municipios con los colores de la diversidad en el marco de la celebración del Día del Orgullo LGBTI, celebrada por la Gobernación del Valle este 28 de junio. Quisimos realizar unas acciones afirmativas a favor de esta población y es que iniciamos una actividad Valle Arcoíris. Este Valle Arcoíris que el objetivo principal es pintar las cebras, porque sabemos que a través de las cebras se respeta la ciudadanía, pero además lo que queremos que la gente y los ciudadanos y los vallecaucanos y las vallecaucanas reconozcan es que somos un valle diverso, que habemos personas con orientaciones sexuales diversas y que por eso debemos respetarlas. La secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle, Yurani Romero, también afirmó que esta actividad tiene como fines el hacer un llamado para cambiar los prejuicios que aprendimos frente a la diversidad sexual y de género. Estos prejuicios son el origen de múltiples violencias y discriminaciones. Porque si queremos tener menos violencia también de género, debemos iniciar desde casa, pudiendo eliminar todos esos prejuicios que nos hacen tener ese rechazo y ese odio en contra de las poblaciones LGTBI. Entonces lo que queremos es hacer ese llamado conjunto, institucionalidad y ciudadanía, para que nos respetemos, para que dentro de nuestro marco estemos todos iguales. Asimismo mencionó que otro de los objetivos de este acto simbólico es hacer un llamado a las autoridades para que se combata las agresiones, amenazas y asesinatos contra las personas LGTBI.